¡Hey! Buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a este nuestro canal y a esta nuestra serie Pokémon MacroLock Hoy estamos enfrente del tercer líder y es que por fin se va a venir el momento épico que todos queréis Que es que vaya bien en la puñetera serie por el tema del tiempo Así que, ¿qué os voy a pedir primero? Que le deis like, dale like a este vídeo, dale like ahora mismo ahí, pum, le das a like También le das al lado que pone suscribirse y le das a la campanita y así se avisa cuando subo vídeos fuera de horario habitual Y así nada más que decir, vamos a pegarle una tremenda paliza a esta persona Voy a empezar con Goat porque tiene sorpresa y tengo reflejo, me puede ayudar bastante Porque la sorpresa ataca siempre, a no ser que sea fantasma, que este líder es fantasma en la original La original es fantasma, pero esperemos que no sea fantasma Le meto un sorpresa, me lo quito de en medio y luego, que por cierto no ha cogido ningún objeto Goat no coge ningún objeto Y eso, vamos a hacer eso, que es destrozarle para luego meterle el bloque, no, pantalla y así tener subida las estadísticas No sé ya ni lo que digo, llevo muchas horas grabando seguidas, la verdad, estoy cansado jefe Y lo que voy a hacer es reventar a esta chica, nivel máximo 26, así que vamos a ello ¿Qué hago aquí? Esto es el macroloque, así es Fui de las primeras participantes del evento, pero dejé de hacer directos, soñé con que volví a hacerlo, sí participar Pero al no poder ser, parece que al final he acabado siendo una líder del gimnasio No me tomes a la ligera, pues voy a aprovechar esta oportunidad En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme, te advierto que ganaré, estás a punto, porque yo sí Monko ¿Qué sacarás? Líder Monko Vale, Gloom, bien Vale, Gloom, bien ¿Me saca? Ah, no, te voy a decir, me saca ya desde el más líder, no Sorpresa primero Suficiente y ahora reflejo Resplandor Resplandor Menos mal que no me hace nada Yo chispe, no hago nada, así que nada Vamos a quitar ya a Goat Me hace Resplandor, tipo psíquico Vamos a sacar a Scamorris, Scamorris de los que mejor me vienen en estos momentos Porque no es eficaz nada de ello Yo voy a meterle Psicoataque Que le hago un ultra eficaz Por el tipo veneno Podría matarlo No lo mato, claramente Me baja el ataque especial Sube Viento Hielo Y me cago en mi puta madre Vale, Scamorris está ya en su En su momento más bajo Así que vamos a sacar a Nox Otro Viento Hielo No le hace nada Vale Me baja la velocidad, hijo de puta Y voy a meter Púas Resplandor no me mata Ya el reflejo no funciona Otra Púa Otra Púa, vale Me voy a hacer otra vez Resplandor Voy a meter otra vez a Scamorris Y Resplandor no me hace nada Vale, me baja la defensa Y yo, es que hijo de puta Gloom Tendrá dicha o algo Porque no ha fallado ningún O sea, nada Voy a meter la Cenicero Porque me va a hacer Viento Hielo Claramente Vale, me baja la puta velocidad Siempre Voy con Giro Fuego No falles Porque se ha quedado en coge Tío, el puto Giro Fuego de los cojones Vamos, joder Vale Me voy a meter a Ventosas Lo sabía Viento Plata Viento Hielo Por dos Y me baja la velocidad Bomba Lodo No se puede paralizar O sea que en realidad Placaje Muérete Por fin se muere Gloom Vale, ya he utilizado la poción Y este combate es difícil Vale, este combate Era más difícil De lo que me esperaba entonces A ver Regi Ice Lucha Tengo Tajo Cruzado Con Cenicero Si no me hace nada raro Esperemos que no Regi Ice Cae de un Tajo Cruzado Y encima le rompo la robustez Si la tuviese Porque las púas le hacen daño Tajo Cruzado Cenicero no falla Y Regi Ice Tiene que irse a la mierda Encima es el Pokémon Más fuerte que tiene No le quito nada Cambio de color Vale, ahora es tipo lucha Maravilloso A ver Ahora es tipo lucha Tajo Cruzado No tiene Stab Y Tajo Hero tampoco Otro Rapidez me mata Creo que otro Rapidez me mata Tengo a todos los Pokémon En la mierda Rapidez es especial Tío Rapidez es especial Voy a meter a God Rapidez es especial Me quita más de lo que esperaba Con sorpresa Lo convierte en tipo normal Perfecto Y retrocede Ahora ¿Qué podemos hacer? Vale Voy con Hojarasca Rapidez no me mata Si me mata A Scamorri no le hace nada Patada de Ignia ¡Hijo de puta! Vale, no me hace nada En total Voy con reducción Bien Salpicar No le hago nada Es verdad Pero lo convierto en tipo agua ¡No! ¡Escamorri no! ¡Hijo de puta! ¡Escamorri no! Vale, ahora es tipo agua Soy más rápido Energy bola ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer ¡Ha metido la segunda Super poción No puedo hacerle nada Tela araña Tela araña No puedo escapar Ahora es tipo volador Tajo cruzado Super torre Tajo de oro No puedo hacer otra cosa Porque telaraña No me va a dejar huir Sombra vil Sombra vil Hijo de perra Hijo de su puta madre Sombra vil Venga Van a caer todos aquí Van a caer todos Contra este puto Regeis Ahora es tipo volador ¿No? No sé qué tipo es ya Tajo de oro No le ha hecho nada No me acuerdo Qué tipo es ya Bola sombra Golpe crítico Lo convirtió en fantasma Yo me curo Pero No soy más rápido Mi sombra vil Me destroza ¡Vamos! ¡Lo soporta Nox! ¡Grande Nox! No es muy eficaz Pero muere Me da igual Persian Ha acabado con escamorri Con cenicero Te lo puto juro Esto es asqueroso Vamos con ventosas Persian No me tiene que hacer nada Hijo de puta madre A bocajarro Sorpresa E impide que retroceda Venga Fuera No me lo puedo creer Tío Frustración Me ha dado La que yo tengo La que yo tengo Me cago en tu puta madre La verdad Me cago en toda tu puta madre Tío Esto no es normal Esto no es normal Tío Esto no es normal Hemos perdido a escamorri Y al inicial Tío Hemos perdido A los dos mejores Putos pokémons que tenía O al menos Con los que más soñaba Enterer Más adelante Vaya puta mierda De verdad Vaya puta mierda Encima dos vidas menos Las vidas me sobran la polla Lo que no me sobran la polla Eran los dos pokémons Tío Espérate Eso es otra cosa Creo que He perdido más vidas No, no he perdido más vidas No me puedo creer Que esté sin escamorri Y cenicero a la mierda A ver cuántas vidas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 he perdido 4 y 4 Sí Entonces está bien Está bien puesto Vamos a Reestructurar este equipo Este team tiene que Reestructurarse de alguna manera Patica te vienes Al final tengo un monoteam de planta Pero es que no me queda otra Y cucharilla se viene Es que tengo un puto Monoteam de planta Pero es que no puedo hacer otra cosa Siguiente Cuarto líder de gimnasio 32 Voy a subirlo a todos Al 29 por lo menos Frustración tío Qué asqueroso Subió por lo menos al 28 Por lo menos al 28 Nox lo ha hecho de puta madre De verdad Ojarás que al 28 también Patica el 28 Si no me puedo creer Esta puta mala suerte De verdad Y cucharilla el 28 Puño mareo Puño mareo físico Nada Puño drenaje Porque solamente intento Le voy a quitarle mofa Por si acaso Pero vamos Porque solamente Tiene que aprender Ataques físicos tío Cucharilla Vamos a ver Luz lunar Eso si me interesa A ver Prefiero luz lunar Antes que puño drenaje La verdad Lo siento Vale Bueno Voy a mirar el team Y voy a cambiar Esos putos Pokémon Tío Qué asco me da Aquí la va afuera Ahora aquí la va a ser Shellos No Cradily Escamorri Fuera Hemos metido A Grobite En Grobite Y ahora Escamorri Qué lástima tío Escamorri Escalabra Vaya mierda De verdad tío Me voy a pegar Cuatro disparos En la polla Y nadie ha evolucionado Así que Me puedo comer Mi propia polla Si esto sigue así de mal Tío Qué locura Tío Perderá si a cenicero Me ha dolido Bueno Continuamos Nuevas rutas Por aquí Te podemos ir A la derecha Este tío Me da un huevo Antes Pero ya no me lo dará Vale Si es Lo típico Vale Ya Vamos a subir También esto Líder Fantina Destrozada Anda Es mi colega Chechu ¿Qué pasa? Hay que luchar Contra Chechu No me lo creo Haría dos Goat A ver Goat Sorpresa siempre Y vamos Con reflejo Que también Se ha metido reflejo El cabrón Que le hago un bicho Vamos con Patika Por ejemplo Legado Maravilloso Se suicida solo Kakuna Vamos a dejar a Patika Y con Tajo Aero Lo destrozamos Asco Me ha hecho Tajo Aero Y fuera Nose Pass Tengo algo de planta No Ya no lo tengo Ya no tengo mi Energy Bola Tengo agua Y Kabuto Kabuto Vamos con Al Ataque Al Ataque Y fuera Al Atacar ¿Qué? He vuelto a perder Vas a tener que perder Muchas veces Amigo Vale Eh Rutas nuevas de captura Perfecto Ha cogido un objeto Fosil Elix Goat Eres el Goat De verdad lo eres Has cogido el Fosil Elix Te amo Vale Pues volvemos A revivir a ese fósil Ya Ha revivido El Fosil Elix Es un grande Mi padre Galate Podría haber estado Muy bien También En vez de un puto Skippy Espérate Goat va afuera Eh Ojarasca Por ejemplo Rápido Así que Eh ¿Puedo enseñarle Golpe Roca A alguien? Porque a lo mejor Ese objeto es bueno Le voy a enseñarle A Cucharilla Por ejemplo Golpe Roca No Vale Vamos a ver Quien coño le enseñamos Por ejemplo A Ventosas Es que a Bocajaro Muy Risky Pero es que viene muy bien A Bocajaro Viene muy bien Eh Patica A ver si Puedo aprender algo Que esté Ya por ejemplo El refuerzo Eso va a la mierda Perfecto Vale Vamos a ver Este objeto que era Mejora Por si tuviésemos Un Porygon Para que fuese un Porygon 2 Vale Me da igual Volver para atrás 8 kilómetros Pero Hay que hacer esto Porque el Fosil Elix Se viene Buniri Bueno Lo puni Es otra cosa Si me sale un Shiny Podríamos atraparlo O sea que Debería de no utilizar Los repelentes Debería Porque a lo mejor Me sale un Shiny Y lo podríamos atrapar Cosa que nos vendría de lujo Vamos a ver Este Fosil Elix Que es Vale Le acabamos de dar El Fosil Elix Que será Este Fosil Por favor Sea algo bueno Magmortar Se me ha muerto Un Pokémon de fuego Pero tenemos a otro Bien Necesito Magmortar Por favor Magmortar Que bien Voy a hacer lo de antes Patica Vuelve a la caja Porque necesito Que no muera Porque si Palma La hemos liado Magmortar Por favor Vamos a ponerle ¿Cómo le pongo? Tío Megaman Megaman Por favor Magmortar No me seas malo Por favor Ten buenos Buenos ataques Y buenas habilidades Evita las quemaduras Que ya las evitaba Porque su puto tipo No le permite quemarse Maravilloso Golpe bajo Frío Polar Ataque de Frío Polar Que debilita al rival Si la encalza Madre mía Deseo cura El Pokémon No 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 Deseo cura Fuera Automático No quiero morirme solo Golpe bajo Falla si el rival Vale Poder pasado Frío Polar Fuera Frío Polar No Frío Polar Me da igual El que tengo que quitar Es deseo cura Eso va fuera Entonces Vamos a meterle Es que creo que Magmortar es muy lento Creo que Magmortar es lento ¿No? Magmortar es rapidito Digo Para meterle algo Es que no Tengo nada Que meterle Tío Picadura aunque sea Tío Por quitarle Por quitarle De ese ocuro Imagínate que lo pulso Sin querer Vale Intercambio de cambios En defensa y defensa especial Con el rival Vaya mierda Frustration Vamos a ver si giro bola Lo aprende Vale Si giro bola Lo aprende Bien Porque frío polar No lo voy a enseñar Frío polar No me va a dar El bloque La verdad Vamos a subirle de nivel Ese Magmortar Por favor Lo que me da mucha lástima Es la puta habilidad De mierda Tío Porque ahora No me permite Que me quemen Vale Muy bien Rugido No me sirve para nada Fuera rugido Arrugir a tu casa Y relajo Relajo su vida Esta hora A la mitad Pues Amigo Creo que giro bola Va afuera Entonces Vale Vamos BNBN Por aquí creo que había objetos También Cuartones No hay objetos por aquí Aquí lo que sí que sale es Azelf Eso sí lo he visto Aquí está Mira Hablando de Azelf Y está guapísima la música De los errantes De verdad Bueno Volvemos A donde teníamos que volver Perdonen las molestias Perdonen las Vale Goat sigue sin coger objetos Maravilloso Por parte de Goat Goat Nunca jamás pensamos En que esto sería Un mal momento Eso es otra cosa Puedo hacer directos Solamente Rusheando cosas Aquí en No me lo puedo creer He sacado a un Pokémon Que tenía Golpe roca Y ya no puedo hacer golpe roca Eso quiere decir Que tampoco puedo salir de aquí Vamos a ver Ahora sí que tengo que luchar Contra este Ya no me queda otra Ya no me puedo escapar Goat Eh Hidrobomba Tengo que edad A ver si lo paralizo Eso Confusión Para ti Vale Fuera Grande Amigo Grande Vale Esta no he luchado Con nadie de aquí Azumaril Amigo No Contra el pinturillo Contra el pinturillo Y me saca un clefa Menos más Hidrobomba El clefa A tu casa Pidgeot Pidgeot Colmillo rayo Mofa Mofate de tu madre La verdad Pinturillo Come los huevos Vale Ya estamos otra vez Ciudad Mandarina Tenemos una ruta a la derecha A la que podemos ir A atrapar Pokémones Vamos a ver Menos mal que hemos conseguido Magmortar Magmortar Epic Vale Voy a subir Voy a cambiar a Grobile Por Magmortar Vale Se viene eso Bien Perfecto Vale Magmortar Epic 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 de Disney Tenemos dos rutas Y no me iré De ninguna de las dos Sin capturar Vale Ruta del pescaíto Primer Pokémon De esta pedazo De ruta Aquí tiene que haber objetos Primer Pokémon De ruta No se hace esperar Y es un Goldex De mierda Bueno No está mal A ver No me puedo quejar Lenguetazo Para ti A ver si Lenguetazo Lo paraliza Come sueños Agualodosa Oye Al menos Al menos tiene ataques De su tipo Eh Pokéball A atrapar No se va a atrapar No se va a atrapar A ver Si yo puso No se va a atrapar De verdad Es que hay que pedírselo Por favor Goldag Por favor Podrías hacer el favor De capturarte No se si No se si Si te utilizaré O no Pero De momento Parece que no Mira Al menos Hay que pedírselo Con amabilidad Entonces Goldag se viene Goldag Pokémon pato Se va a llamar Se va a llamar Agente P O le damos Perry solo Perry de Platybus Perry el Hornitorrinco Se va a llamar Perry A ver Perry Como salió Bueno ya lo veremos Que nos podría haber salido En esta ruta Vaya lagro Vaya lagro Es lo que nos podría haber salido Chansey Mejor Mejor Goldag La verdad No prefiero Prefiero Goldag Vale Primer Pokémon de esta ruta Bien Y vamos a la ruta De aquí abajo Y ya atrapamos aquí En ciudad mandarina No hay agua Así que no podemos atrapar No me dejan No me dejan Bajarme Malardo Pues todavía tengo que ir A la siguiente ciudad A la ciudad De las ruinas Ruta del pescadito Vamos a luchar contra este Y aquí vamos a dejar El capítulo Slowbrous Slowbrous Colmillo Rayo Me ha hecho canto Colmillo Rayo Para ti Frostlass No me cae bien ese Pokémon No me simpatiza Vamos Mega Man Va a hacer tu primer combate Poder pasado Chicorita Picadura Bien Oye Mega Man Fuerte Golpe bajo Pero aliento Y me paraliza Claramente ¿Y cuántas veces Me va a paralizar? Eso es Gracias Vale Ese tío también lucha Creo Me lo voy a comer de frente Ah no Vale Estos son vallas Las cogemos Voy a Luchar Contra las mellizas Esas A ver que Pokémon doble Que saco Por ejemplo Nox y Bentozas Me gustan Aina y Vic Otras dos tiktokeras asquerosas Larvitar y Silcum Menos mal que Larvitar Se va a comer Tremendo ataque de agua Y Viento Plata Le afecta Ah no A bocajarro Carro dragón Tú le vas a hacer Al ataque A Cascun Y tú le vas a hacer Bomba Lodo A Cascun Y listo Y yo Nox y al ataque Me vienen muy bien Pedazo de ataque Al ataque No ve como Me ha pillado Legolas Haciendo un NPC Ah Acel Al attacker Lo siento Acel Barwatch Vamos a dejar a este Al ataque otra vez Creo que al ataque Es bastante fuerte Nox quiere aprender Cuchillada No lo va a aprender Magmar Vamos a dejarlo Porque Tiene impulso Tiene impulso Y Viento a fin Dito vamos a dejarlo ahí Porque no va a tener Transformación O sea el ataque que tenga Es una mierda Efectivamente Doble ataque Error 404 Ha dejado de ser un NPC Para siempre Ataque Pokémon Cinta Focus Otra más Por si no teníamos más Con una Es verdad Yo no le he puesto La Cinta Focus A nadie No tengo Banda Focus Y luego está Cinta Focus Puede Y Banda Focus Lo resiste siempre O sea Cinta Focus puede Banda Focus Se la voy a dar A Megaman Por ejemplo Tendría que subir O sea Tendría que Aquí hay objetos Yo lo sé Tendría que Primero Estar todo el rato Luchando con Pokémon salvajes Con Goat Para obtener objetos Haciendo Un bucle de recogidas Y coger un montón de objetos Porque hay cosas Que no pueden venir bien Por ejemplo Hemos cogido A Magmortal Gracias a eso Y esas cosas Las haremos Cuando ya esté La serie terminada Para intentar Obtener a todos los Pokémon De momento El team va bien Y yo creo que Dejarlo aquí No estaría nada malo Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Espero que os haya encantado Ya sabéis que podéis darle Un buen like Un buen like siempre ayuda Y también ayuda muchísimo Que os suscribáis Si no estáis suscritos Pulsáis abajo En un botoncito rojo que hay Pulsáis Le dais a la campanita Y así os avisa Siempre que subo vídeos Fuero de horario habitual Y ya sin nada más que decir Un besote Y hasta pronto Chau Chau